En construcción, la cimentación es la parte estructural del edificio encargada de transmitir las cargas tanto vivas como muertas al terreno. Regularmente se eligen dependiendo del tipo de construcción, tipo de terreno y el tipo de material que se tengan en la zona. Por otro lado, no todos los terrenos tienen la misma profundidad. Es otra circunstancia que influye en la elección de la cimentación. En este video te hablaré de cuatro tipos de cimentaciones y por qué deberías de conocerlas. Hola, soy Adrián, bienvenido a Arzón, contenido informativo del mundo de la arquitectura. Para dejar claro el punto pasado, una cimentación tiene como propósito ser suficientemente fuerte para no romperse por cortante, resistir esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán de armaduras en su cara inferior, adaptar a posibles movimientos del terreno, resistir las agresiones del terreno y del agua y su presión si es que las hay, ser sismoresistentes, eso es lo más importante. Las cimentaciones suelen clasificarse según su profundidad, las hay superficiales o directas, semiprofundas o pozos y cimentaciones profundas o de pilotaje. Ahora sí, sabiendo todo esto, debes saber que sin duda alguna existen muchos tipos de cimentaciones, pero las más usadas son estas cuatro. Losa de cimentación. Las cimentaciones por losa o también llamadas cimentaciones por placas son aquellas cimentaciones superficiales que se disponen en una plataforma, la cual tiene como objetivo transmitir las cargas del edificio al terreno, distribuyendo los esfuerzos uniformemente. Cuando se ocupa la construcción, posee una superficie pequeña en relación con el volumen, en terrenos de capacidad portante baja, el terreno tiene estratificación desigual y son previsibles asentamientos irregulares. Considera estos puntos, al no contar con un espacio de acceso debajo, de esta significa que no se puede ubicar u ocultar allí los equipos de servicios públicos. Gracias a esto, muchos conductos se deben instalar dentro de las paredes. Gracias a la tubería con la que cuenta, se encuentra debajo de la estructura. Si se presenta algún tipo de fuga, es necesario que las reparaciones se hagan utilizando un martillo para romper la losa y reparar la fuga. Zapatas aisladas. Las zapatas son un tipo de cimentación superficial empleadas en terrenos con un grado razonable de homogeneidad y con resistencia a compresión de medias a altas. Se trata de un prisma ancho hecho de hormigón que está ubicado debajo de los pilares de la estructura. Las funciones de las zapatas consisten en transmitir las tensiones a las que está sometida la estructura al terreno y a su vez anclarla. Para dar con las dimensiones correctas de una zapata aislada, hay que comprobar la capacidad portante de hundimiento, el estado de equilibrio, la resistencia de esta y el asentamiento diferencial de esta con la relación a zapatas contiguas. ¿Cuándo se ocupan? Se emplean cuando la capacidad resistente del suelo es media alta y por lo tanto la carga del pilar se puede transmitir directamente al terreno. En algunas ocasiones este tipo de zapatas se unen mediante vigas de hormigón armado, conocidas como traves de liga, en busca de que no se produzcan asientos diferenciales. Cimentación corrida. Los cimientos corridos se aplican normalmente a los muros de carga. Pueden tener secciones rectangulares, escalonadas o estrechas cónicamente. Sus dimensiones están en relación con la carga que han de soportar, la resistencia a la compresión del material y la presión admisible del terreno. Esta puede estar hecha de concreto o de piedra. Todo esto, y como lo hemos mencionado en anteriores videos, siempre va a depender del cálculo estructural del especialista. ¿Cuándo se ocupan? Las zapatas corridas se utilizan para soportar muros de concreto, piedra o tabique. Y su trabajo se efectúa en un solo sentido. Se utilizan como plataformas sobre la cual se construye el muro. Este principio también es aplicable para las cimentaciones con mampostería, que su uso es muy común en la República Mexicana. Pilotes de cimentación. El pilote o sistema por pilotaje es un sistema de cimentación profunda, de tipo puntual, que se hinca en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar las cargas transmitidas. Los pilotes transmiten al terreno las cargas que reciben de la estructura por medio de una combinación de rozamiento lateral o resistencia por fuste y resistencia a la penetración o resistencia por punta. Pueden estar construidas con concreto armado ordinario, con concreto pretenciado similares a postes de luz, con secciones metálicas o con madera. ¿Cuándo se ocupan? Es poco habitual que se ocupen en casa habitación. Sin embargo, las situaciones en las que se podrían considerar serían cuando hay una capa de tierra débil en la superficie. Esta capa no puede soportar el peso del edificio, por lo que las cargas tienen que pasar por alto esta capa. Y transferirse a la capa de suelo que se encuentra a una mayor profundidad, cuando un edificio tiene cargas concentradas muy pesadas, como en una estructura de gran altura, un puente o un tanque de agua. Las cimentaciones por pilotes son capaces de resistir mayores cargas que las cimentaciones más usadas, como las zapatas aisladas o las losas de cimentación. Sea cual sea la cimentación que se va a utilizar, siempre es importante que esté acompañada de un cálculo correcto por un especialista. Recuerda que no solo es un proyecto, sino es el lugar donde va a habitar gente. Y no hay nada mejor que tu tranquilidad y sobre todo la vida de los usuarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales, búscanos como arroba Arzon. Y claro, visitar nuestro blog arzon.com.mx, donde seguro encontrarás más contenido relacionado. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos y hasta la próxima.